Los medios de comunicaciones están viviendo hoy en día un amarillismo en sus noticias. En días pasados publicaron que los cubanos residentes en Miami se encontraban rompiendo todos los CD del cantante Juárez. Cuando presentaron el documental solamente serían unas 10 personas quienes estaban en estos hechos. Los cubanos tendrán o no tendrán sus derechos de hablar de Juárez por su viaje a Cuba. Pero quien les habla se pregunta cómo no tomaron la misma actitud cuando Gloria Estefan y Emilio Estefan con grandes intérpretes de la música estaban acompañando a Gloria Santana. Este gran guitarrista de fama mundial vestía una camiseta del más asesino de todos los hombres que hayan existido en el mundo. Me estoy refiriendo al Che Guevara, pero parece que los cubanos, por tratarse de un magnate, de un magnate de la música, como Emilio Estefan, no dijeron nada. ¡Qué desparpajo, señores!